Vienes siendo potrero chico. Ya vamos a cumplir el aniversario y te vas a ir a México. Uno de dos pies. Pa' arriba. Quesadillitas. Ya estamos calentando la barbacha. Yo abrazo árboles, yo beso hormigas. ¿Sabes que para entrar, ver que tienes que entrar con estilo, con un momento al lado? Ah, sí. Uy, papá. Es muy especial para mí porque de más morro mi papá nos traía. Y siempre éramos arriba de 50 personas. Nos vemos en México. Nos vamos para México. Y pues bueno, mi querísima bandita. Así vamos a comenzar el videíto del día de hoy. Ya terminamos de subir las cosas. Llevamos que si la carnita asada, que si la mochila con la ropa, las chanclas. El traje de baño que no puede faltar. Uno de dos pies. Pa' arriba y uno pa' abajo, así como en órbita. Aquí lo traigo. Y pues bueno, ya llevamos utensilios para la carnita asada. Unas buenas salchichitas, unos buenos quesitos. Una salsita bien rica. Y pues bueno, ya va mi esposa. Aquí va con una cara. Enojada porque se descone temprano. Lleva mi mamá en el carro. Vamos a pasar por mi hermana. Y de ahí pues nos vamos a lanzar directamente pues hasta Hidalgo, Nuevo León. Que viene siendo potrero chico. La verdad que en anteriores ocasiones ya hemos ido varias veces. Se ha puesto muy divertido. Y el día de hoy pues no va a ser la excepción. Me van a acompañar a ustedes y este viaje familiar nos van a acompañar. Así que sin más preámbulos, vamos a ver. ¿Por qué vienes con la nariz tapada? En el movimiento noroeste, este, en dirección rumbo a Podaca. Luego agarramos la carretera a Laredo o el rumbo a Monclova. Para llegar allá a pasar por Abasolo. Y luego llegar allá a Hidalgo. Voy así tapado porque acabamos de pasar por La Huesera. Que es donde, no sé qué hagan con todos los huesos y todo. Pero huele muy feo este pedazo de la carretera. Más o menos es como uno o dos kilómetros. Pero uno tiene pues que taparse. Y aún así como quiera todavía huele feo. Pero bueno, vamos a seguirle. Ya vamos aproximadamente a unos, más o menos nos faltan como unos 30 minutos. Llevamos como 20 minutos que salimos. Llegamos, este, por mi hermana. Ya vienen ellos atrás. Llegamos a comprar una barbacoa para ahorita almorzar. Y, pues bueno, llegamos por hielo también porque nos faltaba hielo. Y pues ya vamos en camino. Aron se nos adelantó. Él también nos va a acompañar en, en este día. Este, él ya se adelantó temprano. Y, pues bueno, esperemos llegar antes de que abran. Abren a las 8 de la mañana. Y, seguimos dándole a mi gente. Espero que se divierta también. Estoy bien emocionado. La verdad, ahorita les voy a contar la historia de todo este... Bueno, no la historia de este lugar, sino por qué me emociona venir a este lugar. Yo nunca había venido, es la primera vez. Es la primera vez que viene mi esposa. Y les voy a contar por qué. Porque, ya es mi esposa porque tiene que acompañarme. No la puedo dejar en casa. Ahí te la... No, no se crean. No, porque es nuestro primer, este, nuestra primera salida. Así como que... Ya vamos a cumplir el aniversario y te vas a ir a México. No, así hemos ido a alberca, nada. Y, pues teníamos que festejar. ¿Sabes qué? Se nos olvidó la botella para brindar. Vamos a relajarnos. Todo es trabajo. Venimos a disfrutar un poquito. Y, pues, la había presentado detrás de cámara a mi esposa. Ya anda más relajada. Ahorita venía... Que también me des mañana. Se levantó temprano. Es que también me des mañana. A ver, díganme si sí o no. Levantarse temprano. No, no se me cago. No. Por favor. No, no me desmañaren así. Por eso venía bien enojada. Venía como el Grinch. Aparte porque tengo un putazo de hambre. Por eso. Y ayer me zamputí dos campechanas y una orden de tacos. Ya tengo hambre. Háganme el favor. Háganme el favor, Nico. No, no. Pero bueno, mi gente. Vamos a seguirle dando. Vamos a seguirle rumbo para allá. Dices que no habías venido, no habías conocido, ¿verdad? No, no conozco. Yo sí lo conozco. Yo no soy el de aquí. Porque muchas, hemos venido en muchas ocasiones. Se llama Potrero Chico a donde venimos. Es en Hidalgo, Nuevo León. Y está muy bonito porque es unas albercas que están en medio de los cerros. Así de un cañón de cerros. O sea, está muy bonito. La verdad que es un bonito paisaje. Ahorita se los voy a mostrar. Y ya ustedes me dicen qué les parece. Vamos a lo divertido. El día de hoy hay que descansar. Hay que relajarnos. Cansar el cuerpo de una manera divertida. Para que no se sienta cansado. Ya, mira. El Carmen. Mira. El Carmen. El Carmen, Nuevo León. Y ahorita más adelante ya está Abasolo. Y luego ya llegamos a Hidalgo. Ya nos falta un buen ratito de camino. He perdido unos 20, 25 minutos. Es que vamos a un paso tranquilo. Vamos despacito. Normalmente son 40 minutos de camino. Pero yo siempre hago una hora porque voy más tranquilo, más despacio. Bueno, ya llegamos. Ya recorrimos todo ese camino. Ya vieron ahí lo bonito que está la subida. Que se va viendo el cañón. Y cómo vamos entrando ahí entre los cerros. Y la verdad que tuvimos un pequeño percance. Ya cuando veníamos en el camino. Pues se nos la dio la hielera donde venía la salsa. Y pues mi mamá está muy enojada porque su salsa. Mi mamá, todo mi tomate del mes. Ahí lo hice salsa. Y ya lo echaste a perder. Vamos. Ya mi mamá ya está ahí viendo qué va a hacer unos taquitos para preparar. Nos trajimos barbacoa. Un guisito ahí de papitas. ¿Tortillas calientitas compran? ¿Tortillas calientitas? Sí. ¿Tortillas calientitas? Nomás que la salsa pues se cayó, se derramó. Ni modo, no se puede hacer nada. Ya llegamos aquí. Ya está. Separamos la sacodapa. Y pues bueno, como pueden ver de qué lado. La alberca. Ya está llegando la gente. Ya está llegando toda la bandita. Siempre nos venimos temprano. Nos dormimos bien noche porque pues cerramos Happy Candy muy noche en lo que levantábamos. En lo que Guarabara, Jijiji nos dieron dos o tres de la mañana. Nos tuvimos que levantar a las cinco o cinco y media un bañito. Y vámonos. Y resulta que abren a las ocho. Pero la gente llegó hasta las nueve y nueve y cuarto a febril. Porque dicen que ayer vivieron los traileros aquí al centro de Hidalgo. Y pues estuvo bien bueno el pachagón. Creo que hoy viene sonido máster. Y los relampagos también se van a poner bueno el sazón. Me acompaña mi esposa. La china que tanto estaban pidiendo en el canal. Toda la gente. Yo tiene fans más. Ana china, tienes muchos fans china. ¿Ya me ganaste? ¿Qué hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hizo corta? Mi cuñado. Acá está. Y pues mi hermana y Ana, mi mamá. Y pues vamos a divertirnos. Es un día de relax. Un día de relajación. Y pues ustedes van a estar aquí acompañándonos. Un día de relax con los del Jardgo. Vamos a darle mi gente. Ahorita preparamos la carne pesada. Pues ya comenzamos. Ya comenzamos con la primera ronda. Quesadillitas. Ya estamos calentando ahí la barbacha. Prendimos ahí la lumbre. Todavía no es el carbón. Nomás le pusimos unas briquetitas ahí. Y le pusimos unas trablitas. Nomás para calentar la barbacoa. Y de este lado. Tenemos taquitos de papita. Y acá huevito con jamón. Y allá está mi hermana aquí almorzando. Mi mujer va. Un kilito de barbacoa nomás para ella sola. Y mi mamá también acá está comiendo su barbacoa. ¿Ya tenías ganas de venir, mamá? No. ¿No tenías ganas de venir? No. ¿Querías venir, mamá? No. ¿Querías venir, mamá? Y porque se cayó la salsa. Y pues bueno, mi queridísima bandita. Aquí vamos a seguir. Esta es la primera ronda. Es el almuerzo. Ahorita nos vamos a relajar a poquito. Vamos a ir a la alberca. Vamos a ir al mirador. Vamos a darles un rol por aquí. Se va a poner bueno. Se va a poner divertido. Se va a poner chile. La sabrosura del vacilón. Como diría el buen poncho de Niri. Yo soy de campo. Yo soy. A mí me gusta estar en contacto con la naturaleza. Yo abrazo árboles. Yo beso hormigas. ¿What the fuck? A mí me gusta la naturaleza. Camino descalzo por el monte. Sí, sí, ya. No camino ni en mi casa. Ah, qué bañada. Pero bueno. Mi gente, vamos a seguirle. Bien rico. Gracias, mi gente. Aquí vamos a seguir. No dale bien, no dale bien, no dale bien. Ya mero llegas, ya mero llegas. Ya no está la bonita ya divirtiéndose. ¿Qué onda, don? Chile un paro a esos muchachos que se andan ahogando. No. Se me aventó un clavadón. Desde Akira, de aquí vamos a aventar un clavado para allá. ¡Corre, perra, corre! Allá arriba está un mirador. Ahí. Ese es un mirador. Tienes que subir dándole vuelta a este cañoncito. Por acá subes las escaleras. Por ahí subes. Le das vuelta a ese cañoncito y llegas hasta allá. Así que bueno. Aquí estamos. Aquí seguimos. Ya estamos. Bueno, yo estoy bajando la botana un ratito. Que se baje la botanita. Y ahorita nos metemos a la alberquita. Pues ya. Ya pusieron la rolita. Ya se empezaron. Ya empezó el concrete con todo lo que da. La banda china. Es que le falta un buen nivel de agua. Tiene menos agua. Y tú le vas a sacar más. Eso por la escasez. Pero ya ahorita que me introduzca. Pues ya se va a llenar. Ya se va a levantar. Pero bueno. Sabes que para entrar. Ver que tienes que entrar con estilo. Con un buen clavado. Si no. Mejor ni entres. Y pues bueno. Vamos a vendar un chapuzón. A lo que vine. Yo vine a descansar. No. No lo van a nadar. No lo van a contar. Yo vine a nadar. Que es lo que nos gusta. Que me gusta. Y pues bueno. Se quedan con esas tomitas. Con este buen clavado. Y pues diviértanse juntos conmigo. Porque todos ya andamos disfrutando. No me molesten. Ya me voy a dar. No me molestes. ¡Hala papato! ¿Qué suporta? Así que. ¿Ya? Ya. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. ¿Por qué estás tan triste? ¿Ya estás cansada? ¿Te dormiste un ratito o no? ¿Tú? No. Ah, no. Tú no vas a ver acá. La china sí se durmió un ratito. ¿Y tú no vamos? La china no la quiera se dormir. No. Yo me doy a ver acá en la casa. Ahorita que llegamos a la casita. Nos ponemos. Nos bañamos. Nos dormimos. Nos dormimos. Y nos ponemos a ver la eliminación del albacete. Ah, sí. La eliminación. Hoy sale albacete. Hoy se va Jorge. ¿Y de este lado? Ah, sí. Tocando a mi cuñado y Aira. Bien pilas. Bien pilas, mira. Salchichita. Pollito. Por allá unas costillitas de rojo. Tenemos pollito adobado. Bueno, filete de pollito que no tiene hueso. Tenemos costillita simple y salchicha normal, salchicha polaca. Y también trajimos unos costillitas. No, ¿cómo se llama? Aguja norteña. Y ya está quedando bien perra. Está quedando chida. Mira acá. Mira. Uy, papá. Ahorita se va a poner chido. Y por ahí traje también un quesito de chiva para hacer unas quesadillas bien sabrosas. Y acá pues ya, aquí todavía hay guisito de la mañana. Mira, unas papitas tipo puré. Acá bien rica y acá hay huevito. Todavía hay un chorro de comida. Mira, aquí está mi quesito. Ya le volé un pedazo. Este es de chiva y lo compramos allá con el chavo del caldo de rata. Mi raza, pues miren, ya se llenó. Hay mucha banda, mucha gente ya. Acá de ese lado. Miren nomás. Ya está lleno. Ahorita nos vamos a ir a aventar un vuelo. Mira, ya está toda la banda. Chorro de raza. Ya está lleno. Allá hay una alberca. Allá de qué lado hay otra alberca. Y por aquel lado hay otra alberca. Hay otro acito. Y para allá hay más cosas. Pero lo chido es allá. El mirador. No sé si vaya. Hoy no sé si vaya, gente. ¿Y ahora? ¡Estoy cansado! Como quiera me metí como unas dos horas nadando. ¿Y eso que no te subiste allá arriba? Ahí, ahí para acá. Ahí se la voy a deber para la próxima, mi gente. La próxima ocasión que vengamos, les juro que voy a subir al mirador. En esta ocasión, como llegábamos, almorzábamos. De verdad, me metí a la alberca. Senté como dos horas. Yo salí ahorita de que estaban acá, haciendo la carnita. También que ya comí. Y pues ya, ya se me hizo tarde. Ahorita ya me dio el mar del puerco. No dormí. Toda la noche no dormimos. Y ahorita ya me pesa. Ahorita ya me dio el bajón machín. Y pues ya no voy a subir. Ahorita nos queda como una hora y media aproximadamente de tiempo bueno dentro de las instalaciones para utilizar la alberca. Y pues bueno, ahorita vamos a descansar otra media hora. Y la última horita pues nos vamos a ir a la alberca nuevamente. Y pues bueno, les contaba que este lugar es muy especial para mí porque de más morro mi papá nos traía. Y veníamos con mi mamá y mi hermana y mi hermana y nos traía mi papá y siempre nos la pasábamos bien chido. Él siempre nos traía y venía con nosotros y siempre estaba al pendiente de todo. Le emocionaba mucho a él venir y también teníamos una tía que también se acoplaba mucho con él. Y también a mi tía Magui le encantaba mucho venir y a ellos dos. Ya la última vez que llegamos a venir, antes de que mi papá falleciera, ya él por su problema del catéter de la hemodialis ya no podía meterse en las albercas. Él amaba andar en la alberca, era un... Bueno, él tenía un sobrenombre de más chiquillo que se le decía en el Moby, Moby Dick, por lo mismo. Y que le gustaba mucho andar en el agua, le gustaba mucho nadar. Muy buen nadador mi papá, el cual que me enseñó a nadar. Y pues la verdad que pues extrañándolo, extrañándolo y recordándolo mucho. Tenemos aproximadamente tres años que no veníamos antes de que falleciera y ahora que veníamos pues y llegamos. Y regresaron muchos recuerdos, muchos momentos bonitos, muchas alegrías que viví con mi jefe, con mi tía. Y pues bueno, ahora recordándolos, a me huele también le gustaba mucho. Y pues bueno, pasándolo en familia, descansando un poquito, relajándonos después de pues tanto trabajo que hacer. Próximamente nos vamos a ir a México en unos, dos, tres días. Este es el último, seguramente ese es el último video que grabo aquí en Monterrey. Y ya los siguientes videos van a ser de México, yendo a México. Y pues espero que les guste este tipo de contenido. Fue un día en familia, una tarde en familia. Y pues aquí vamos a seguir pasándolo, divirtiéndonos. Este, ese video se tornó mucho de tomas épicas, pero pues el lugar lo amerita. Desde el viaje, todo el viaje, la experiencia de ir subiendo y ir viendo cómo vas entrando a un espacio entre los cerros. El ver las dimensiones de las rocas, aquí de cerquitas. Ahorita no pudimos observar, pero normalmente en los cerros de aquel lado, siempre hay gente que está haciendo rappel. O anda escalando, la verdad, alpinismo, no sé cómo le llamen. O andan escalando. La verdad que bien rifadotes. En esta ocasión no, no vimos personas. Anteriormente, en ocasiones anteriores he visto hasta accidentes de personas que caen de cierta altura. Y pues son atendidos. Pero bueno mi gente, ya no hacemos tan largo este videíto. Este, vamos a seguirle disfrutando, vamos a seguirle gozando. Y pues, una tardecita en familia con los Delgado. Bien padre, ya comimos una rica carnita. Y pues vamos a seguirle a la verdad mi amor. La primera vez que vengo, sí, sí me gusta mucho. La verdad, cuando yo hacía alguno de estos viajes allá en la colonia, allá donde vivía en San Nicolás, nosotros íbamos a Bustamante. Pero, bueno, las actividades que nos gustaba hacer a mi papá y a mí en paz descanse, era encontrar leña, así animalitos, algo así, como conejos, víboras y todo. Y las ponías en el asalto. Esas son las actividades que a mí me gustaban con mi papá. Y pues también ahorita que vengo así también, se me hizo un bonito recuerdo de cuando yo iba con mi papá. Pero ahí ya, justamente, o sea, aquí nunca había venido. Y acá para el fin de semana atendernos como se merecen. Muchas gracias por apoyarnos en el negocio. Así es. Muchas gracias por ir a locales. ¿Te gustó el lugar? Sí, muy bonito, muy agradable. Espero el próximo año venir. Pero ahora sí con parrilla eléctrica, con una almohada, con algo. La familia Delgado, normalmente veníamos una o dos veces al año, cuando hacía calor. Normalmente mi mamá siempre organizaba el venir aquí, el viaje, y siempre éramos arriba de 50 personas. Toda la familia Delgado se organizaba, rentábamos un camión de más de 50 personas, para más de 50 personas. Y se dejaba venir toda la pandilla, toda la familia, todos los primos, todos los tíos, las tías, y se armaba el pachangón, pero bruto. Imagínate, 50 personas gozando en el mismo lugar, todos familia, pues, qué divertido. La verdad que próximamente vamos a estar planeando algo masivo con todos los Delgado, para que también estén viendo el pendiente. Y pues bueno, vamos a seguirle rodando, mi amor, vamos a seguirle disfrutando, porque nos queda poco tiempo. Y pues vamos a darle, a gozarle. Mi raza, pues ya vamos de regreso, ya finalizamos, son las 6 de la tarde, a esa hora se cierra el recreativo potrero chico. Ya va, juntamos las chivas, y pues bueno, ya vamos en camino a casitas, bien cansados, este, si le echamos una buena nadada. Quemados. Quemados, y ya vamos, este, quemados de la piel, y quemados con lavanda, y por el cloro, por el cloro, mira. Pero bueno, voy cansado, pero voy contento, infeliz, porque ya nos hacía falta distraernos, relajarnos, divertirnos. También ya se cansó mi mamá, ya viene cansada, ya también ya se quería regresar. ¿No tú, amor? Me quiero mimir. ¡Arriba! ¿Ya quieres mimir? Eh, mira, pusieron, ¿cómo se llama? Estas cosas para hacer ejercicios. Ya vamos en camino a casita, el recorrido que vieron de venida, ahora vamos de regreso para atrás, y pues bueno, todavía tenemos luz, todavía tenemos tiempo de llegar, visión, y pues bueno, vámonos despacito con la licencia de Dios, y pues bueno, esto fue un día con los Delgado, un día de alberquita, un día de relax, un día de familia, carnita, amigos, familia, ¿qué más puede pedir uno? Muchas gracias a Dios por permitirnos, y por darnos la oportunidad de vivir. Gracias a toda la bandita, suscríbanse, si llegaron al final de este video, este, denle like, compartan, déjenme ahí en sus comentarios, si les gustó el video, si quieren ver más videos como estos, y pues bueno, próximos videos, nos vemos en México, nos vamos para México, con toda la invasión, y pues bueno, vamos a andar rodando de qué lado, no se lo pueden perder, material nuevo, ya se la saben, hagan el bien sin mirar a quien, y mucho ánimo.